Soy de Cuba, de Cuba, soy cubana 100% de corazón. Soy de Cuba, mi tierra es lo mejor. Tengo la vida de sobre el amor. ¡Cuba, Cuba, Cuba! El comandante cuando inauguró el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología fue muy clarividente cuando dijo en un momento determinado los interferones se combinarán. En ese momento yo llevaba tres años en el 6B. Yo todavía no sabía que iba a combinar los interferones. A mí me tocó desarrollar la producción de interferón gamma en aquella época y a partir de ahí, bueno, ese deseo que yo siempre tuve de estar relacionado con la medicina pero no ser médico se me hizo realidad porque me tuve que vincular mucho con los productos de la medicina, con las enfermedades, visitar muchos hospitales. Para mí eso ha sido realmente una gran realización. El interferón para mí ha sido mi vida en el 6B. O sea, 20 años de los 35 los he dedicado a estudiar de forma muy intensa desde el laboratorio hasta su desarrollo clínico y más recientemente en su entrada al cuadro básico de medicamentos con más de mil pacientes ya tratados en nuestro país. El producto se usa en este momento para el tratamiento del cáncer de piel, o sea, un tipo de cáncer de piel, el carcinoma vasocelular, que es el cáncer más frecuente que existe realmente. Es un cáncer que no es mortal, pero genera mucha morbilidad, sobre todo en la cara, que es la zona más expuesta al sol. La comunidad científica del 6B para mí fue la escuela, fue la casa. Ha sido mi formación aquí desde los grandes iniciadores de este proyecto. Los seis compañeros que seleccionó el comandante en jefe, que fueron a Finlandia, que produjeron por primera vez los interferones en Cuba, fueron mis maestros, mis profesores. Hay mucha solidaridad, hay mucho apasionamiento. Todos tenemos sentido de pertenencia, porque sin eso realmente, sin sentir al 6B como propio, uno no puede hacer ese esfuerzo que hace, esa dedicación y esa pasión.